¿Sabías que hay una versión original de Euphoria más oscura que la de HBO Max? Euphoria es una de las series de HBO Max que más ha llamado la atención desde su primera temporada gracias a su impresionante narrativa audiovisual, así como la crudeza con la que representa las situaciones que viven los adolescentes hoy en día, como el abuso de sustancias y el descubrimiento de la sexualidad. Pero, ¿sabías que existe una Euphoria original que es mucho más cruda que la que vemos en la plataforma de streaming? Así es, la versión original viene de Israel y nos trae una historia que parte de la adolescencia problemática de los 90, muy similar a la que vemos con Ru, pero con marcadas diferencias también. Presta mucha atención porque lo que te contaremos puede ser un guiño a lo que pasará en los siguientes episodios de la serie de HBO Max. La Euphoria israelí nos cuenta la historia de Rannan, interpretado por Costa Kaplan, la contraparte del personaje de Ru, quien estaría muerta mucho antes de que inicie el argumento, por lo que a diferencia de la norteamericana que es un llamado a la conciencia, ésta se centra en las razones que llevaron al personaje a su fatal desenlace. Así mismo, Sam Levinson, director de la adaptación de HBO Max, dirigió la trama en explorar lo que es ser joven en la actualidad, mientras que Ron Leshern lo veía desde el lado de la pérdida. La serie de streaming es una nueva forma de entender el sexo, las adicciones y el miedo al futuro, mientras que la de los 90 muestra un discurso más pesimista y moral que la versión americana. En la historia israelí, no hace énfasis en el amor adolescente, pues todos los sucesos giran en torno al asesinato del protagonista, y no tanto a la búsqueda de la identidad y el sentido de pertenencia. Así es como los personajes de Leshern reflejan la pérdida del sentido de individualidad, mientras que los de Levinson intentan descubrir quiénes son a partir de los excesos. Finalmente, en la segunda temporada, Rue sigue siendo un personaje digno de compasión por sus constantes recaídas, mientras que en la versión israelí, el personaje principal hace énfasis en sus errores. Es probable que la original no la hayas visto, pero en estas menciones, ¿consideras que es mejor que la versión de HBO Max?